Bueno, el empresario de la comunicación más influyente de la República Dominicana actualmente hace un anuncio de que se retira, de que se retira. Y tú sabes que a Santiago lo han estado comparando últimamente con Freddy Veracoy por la influencia en los medios. Yo creo que si Freddy hubiese hecho un anuncio de esa magnitud, pues hubiese causado mucha más conmoción de lo que ha causado el anuncio de Santiago Matiro de que se retira. Eso era mi duda. ¿Por qué la gente no le están haciendo mucho caso a esto? Pero es que me dicen que ya él anteriormente había amenazado por retirarse. Sí, ya lo ha dicho. Lo ha manifestado y no lo hace. Pero también me llama mucho la atención de que luego del problemazo este del caso del Dr. Olcita, ¿no? Que vuelvo y repito, creo que es un sonido de que él no quería, ¿no? Obviamente. Luego que pasa esto, donde hay muchísimos rumores, donde él está involucrado por el asunto de que hay gente que dice que se trató de sobornar a personas para ocultar el caso de comprar del famoso millón de pesos y todo eso, que uno de los imputados dicen que gente de la plataforma encabezada por el Dr. Nastra ofreció para que se inculpara. Bien, todo eso parece que ha calado mucho en la opinión pública. Luego de eso, este señor, Santiago Matías, se destapa con una serie de insultos a las palabras sin mucha justificación, ¿no? No, incluso dice, por ejemplo, que Luini Corporan, que fue uno de sus targets, de sus objetivos, es una persona que no... que él tiene que vivir el día entero metido en una emisora mientras que a él lo tratan bien, lo acicalan, va a su casa y llega en la noche y hace lo que da su maldita gana, básicamente. Pero Luini Corporan, como bien la gente sabe y bien puede, no tiene que investigar mucho, no hay que ser gadget para eso, el inspector gadget, él retransmite en la emisora, por ejemplo, Power 103, sus programas y sus intervenciones. O sea, no es que tampoco él está cumpliendo un horario. Eso la gente tiene que saberlo muy claro. Claro, él trabaja y se faja, igual que a los foques, que es un tipo que tiene una gran... que tiene un... digamos que tiene una capacidad de trabajo muy grande. Pero parece que él ya agotó esa etapa de trabajador. Pero parece que él, exacto, ya agotó esa etapa de trabajar muchísimo, trabajar muchísimo, y si se está burlando de lo que hace Luini Corporan para poder establecerse, coño, me parece un poco indigno, ¿no? Porque eso es lo que tú has hecho y por lo que la gente te reconoce. Y yo creo que se lo merece, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que fueron unos insultos totalmente gratuitos, pero que mucha gente está especulando de que esto sencillamente es una estrategia de Santiago Matías para crear un sonido y que la gente se olvide un poquito del tema del doctorcito, que es un tema bastante delicado. Como de hecho, como de hecho, progresivamente la gente se está olvidando de eso, porque es la mecánica, ¿no? De lo que estamos hoy día, ¿no? Si antes una noticia callaba otra cosa antes de la irrupción, ¿no? De la era digital, imagínate ahora, las noticias duran mucho menos. Sí, pero parece que no... Y los temas. Pero parece que no... O no dio resultado, o sencillamente este anuncio de que me retiro es para reforzar, ¿no? Más el sonido desviatorio. Sí, pareciera... Si no dio... O parece. O no dio resultado y tengo que retirarme para ver si... Yo fuera de los medios, entonces toma otra mirada, ¿no? Podría ser. Yo creo que a lo fue que... O sea, sin este caso, hace tiempo, hace tiempo él debió replegarse de sus medios, porque ya es un empresario que no necesita este tipo de cosas, su empresa, tiene su propia personalidad y no necesita eso. Según lo que dices, pudiera ser... O sea, si vamos a la narrativa de que se tratase, ¿no? De que de alguna forma está involucrado en este soborno a estas personas para que se involucren en el caso, pues sería una... sería una posibilidad esa que dices. Ahora bien, el establishment gubernamental, el establishment político, ¿no? Con las expresiones que hizo, ¿verdad? Y la... Y esos diputados, senadores, bla, 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 aconsejándole que se retracte de esas palabras que emitió y ese tipo de cosas, me parece que él es un poder muy grande para que un caso así lo sacrifique. ¿Tú crees? Estoy casi diciendo, estoy casi diciendo que no es así, pero casi, casi me atrevo a afirmar que a lo foque está por encima de bien y el mal. Bueno, yo no sé, pero recuerda que, por ejemplo, hay gobiernos, no sé si este gobierno lo hace porque no, a veces uno como que sobreestima la inteligencia de estos gobiernos y de estos políticos, no creo a veces que lleguen a tanto, ¿no? Su inteligencia no le da para tanto. Pero hay gobiernos que una forma de contrarrestar ese poder de influencia de algunos medios de comunicación o de un dueño de medios de comunicación específicos es administrar y manejar información de ese dueño de medios de comunicación. Es decir, tengo información tuya, te puedo echar una mano, te puedo echar una mano ahora, depende de ti cómo te comportes de ahora en adelante. En los gobiernos maracayos, incluyendo el dominicano, en su mayoría tienen esa actitud mostrenca de trabajar, echan manos más de la opulencia, de las tendencias básicas del dominicano porque sabemos que vivimos en un país de un nivel de educación muy bajo y somos básicos. Incluíme en el saco para que no digan que yo estoy poniéndome de altanero, somos básicos y hay dos o tres personas inteligentes y eso que tú manifiestas, ¿por qué no? ¿Por qué alguien en el gobierno no ha pensado eso? Siendo esto un thriller, señores, esto no estamos afirmando nada. Bueno, pues si es así lo tienen agarrado por él. Yo... Y Tolentino salió de vacaciones. Tolentino está de vacaciones. ¿Por qué sale de vacaciones? Porque ahora es que el periodista debe, ¿verdad? En medio de la guerra. Yo creo que el gran problema, señores... No era tiempo de vacaciones, amigo, ¿ah? Yo creo que el gran problema de Santiago Matías que es un ejemplo. Aquí uno ha estado en contra de actitudes de Santiago Matías. Hay cosas con las que yo me he mostrado muy en desacuerdo y si yo bien podré comulgar o no con lo que propone Santiago Matías, yo no puedo negar de dónde viene él, José Maracayo. Y ahí dicen el error que cae en gente como Domingo Paez. Que lo agarran y dicen la generación a lo foque, bla, 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 bla. Mira, cuando tú dices y tú endilgas a lo foque todos los males como sociedad que estamos padeciendo y de la desorientación que podrían tener jóvenes dominicanos, una gran parte de jóvenes dominicanos, y tú le haces eso a lo foque, tú estás manifestando envidia. Porque el nivel de incidencia, el nivel de penetración, el nivel de liderazgo que tiene Santiago Matías es ostensible, eso no se discute. Para mí el gran problema es que de las narrativas que vende a lo foque, de la forma en el manejar su modelo de negocios, una de esas narrativas se le hizo realidad. Y eso se ha salido de control. Sí, pero lo de Domingo Paez, Domingo Paez fue diputado. Domingo Paez fue diputado, Domingo Paez fue vocero de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales en la en la gestión de Radame Segura. Sí, pero bueno, si estuvo en el Congreso, yo creo que antes si él cree realmente lo que está diciendo de que y que le preocupa realmente la situación de la juventud dominicana y que él identifica como una generación a lo foque por poner un nombre. Sí, no, y dice que una generación es un perdido, o sea que no hay nada que hacer, eso es lo que él dice. Yo estoy preocupado también por la generación de los jóvenes de este país, pero él antes de hacer cualquier crítica primero debe hacer un mea culpa porque alguna responsabilidad debe tener él, pasó por el Congreso. Él tiene una responsabilidad. algunas iniciativas, algunas leyes que promulgó, algunas cosas que trató de hacer su trabajo porque ¿a qué se va el Congreso? Claro, claro, a lo foque respondió, Santiago Matías respondió de una forma que me parece la respuesta fue también un poco baja cuando él dice que que su gestión en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales con el Fuebo Cero dice que hasta cáncer le dio y ahí yo no yo creo que ya eso bueno pero eso ¿qué significa eso? o sea porque eso se puede tomar hasta de una forma positiva o sea el cáncer está por estrés pero él lo no pero él lo dice quizá él dice de lo mala que fue de lo de lo de lo oscura que fue creo que esa es la connotación que él le quiere dar y eso que tú dices sí porque es ambiguo pero uno va uno uno entendiendo el contexto en que se está desarrollando esta disputa pero ahora tú sabes que eso de Domingo Páez con llamar generación a los focos una especie de una crítica a los jóvenes actuales también va con lo con lo de Toquicha y el comentario que hizo a Raquel Peña la vicepresidenta sí cuando Toquicha le dice bueno señora usted está criticando a nosotros pero ¿qué usted ha hecho? por la juventud usted se ve preocupada pero ¿qué ha hecho por la juventud? ¿se ha acercado a algún barrio a ver de cerca la problemática de las adolescentes? o sea le tiró esa a mí me pareció una respuesta brillante de Toquicha es como cuando bueno haciendo una me parece hasta un paralelismo hasta prudente cuando en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore si no la gente la gente no lo ha visto les recomendamos ese gran documental que satanizan a unos muchachos los muchachos que hicieron la masacre en Colorado en 1999 y se decía que ellos escuchaban habían escuchado a Marilyn Manson Marilyn Manson un rockero que decían que era satánico drogadicto ese tipo de cosas que ha usado esas simbologías para venderse comercialmente y hay una pregunta que es la reflexión más lúcida que se hace en el documental que le dice a Michael Moore que tuviera hecho con esos muchachos para que no emprendiesen esa masacre y le dice escucharlos creo que eso fue lo que hizo Tokisha ella le hizo una reflexión una respuesta muy lúcida muy inteligente a Raquel Peña que tiene una tendencia muy conservadora y bueno eso lo sabemos pero bueno creo que es eso Santiago Matías tiene una narrativa que vende trabaja con un esquema con una forma de ver el mundo de ver las cosas y que se cristalizó se cristalizó y y quizás esté un poco desesperado puede ser eso yo de verdad le deseo mucha suerte yo pienso que es una muy buena idea de que él se retire como talento de su plataforma yo lo haría de lo correcto o sea sigue trabajando es que le ha llegado un techo personalmente ya él tiene que no y además hay que decir algo y de esto tenemos que estar claro él ha sabido rodearse de talentos pero como tal él él es el menos de los talentosos de sus talentos a nivel de comunicación a nivel a nivel de comunicación de improvisación de todo o sea no es un tipo que maneja el humor como lo puede manejar el doctor Nastra por ejemplo no no es un tipo así es un tipo que debe tener talento administrativo y estratégico sobre todo estratégico o sea él arma cosas pero como talento comunicacional no no es un Freddy no es un Freddy él nunca ha explotado eso bien entonces yo creo que él está muy consciente de lo que uno dice bien entonces ya él ha reunido prácticamente los mejores talentos de la comunicación actual y lo tienes trabajando en su plataforma cosa que yo pienso que con el tiempo se va a ir depurando se va a ir depurando esa imagen que tiene a lo foque de ser una comunicación marginal se va a ir depurando porque las personas que él está contratando porque él tiene a Johnny Estrella por ejemplo ¿entiendes? tiene a Johnny Estrella tiene a Ernesto Jiménez tiene a José Martínez Grito tiene gente talentosa en un momento tuvo a Sabrina del lado de él a Sabrina Gómez si tú superas que el el doctor Nastra él se ha refinado pero muchísimo él se ha refinado no el doctor Nastra se ha superado mucho entonces él muestra limitaciones pero con con tal de con mira solamente con empezarse a formar ni completo ¿no? con empezarse a formar él va a avanzar a pasos agigantados claro entonces yo pienso que sí que es una muy buena decisión y espero que la cumpla porque ya me han dicho que lo ha dicho otras veces y que no ha cumplido pero creo que sí que bueno además o sea amigo usted es un el empresario uno de los empresarios más influyentes de la comunicación no 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 el empresario de la comunicación más influyente el que marca la pauta el que marca dónde hay que ir y sobre todo los medios pero claro que sí a nivel de los medios no a nivel mediático claro que sí de Antonio Espaya pero claro que sí y él está por delante de ellos porque porque tiene a la gente a la gente como su activo a la gente que le sigue ninguno de esas personas ninguno de esas personas están como talento y por algo y no lo entienden lo que está pasando hoy Santiago Matías la orquesta lo mantiene le da mucha más vida porque porque sabe sabe de qué sabe lo que está haciendo él sabe cómo es que está esto funcionando él sabe cómo la juventud habla de esos códigos y mientras más gente como Domingo Páez y etcétera etcétera hablen mal solamente mal de esta generación y no sepan entender también sus atributos que él lo tiene muchísimos se va a joder porque ese público porque ese público no te va a escuchar simplemente va a decir vayas de ahí loco viejo su tiempo pasó y uno no puede caer uno no puede caer en esa hay que saber hay que saber entenderse para no para no quedar lamentablemente como un reaccionario de la comunicación esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz Fernando González Mario Herrera recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso no 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 no